Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo un amor prohibido que nació de pronto en mi corazón Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo que verme con ella y a escondiditas de la sociedad Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo el corazón dispuesto para continuarle a este aventurón Lástima que tenga y tenga, lástima que ya es ajena Lástima otro es su dueño, es fruta prohibida, es mi teriquedad Lástima que tenga y tenga, lástima que ya es ajena Lástima que otro es su dueño, es fruta prohibida, es mi teriquedad Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo que verla yo a ella en los brazos de otro con quien se casó Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo de evitar decirle a sus retoñitos que soy su papa Lástima que tenga y tenga de ocultar que tengo que tengo un amante Lástima que tenga y tenga, lástima que ya es ajena, lástima que otro es su dueño, es fruta prohibida, es mi teriquedad Lástima que tenga y tenga y tenga, lástima que ya es ajena, lástima que otro es su dueño, es fruta prohibida, es mi teriquedad Es mi teriquedad